Lo tenemos acá, en pantalla, mirá, con telón y todo. Vamos a correr la camiseta, ya está. Argentina-Bélgica, mañana sábado a la una de la tarde, Estadio Nacional en Brasilia, la capital de Brasil. El estadio se llama Mané Garrincha. El árbitro es un viejo conocido nuestro, el italiano Nicola Rizzoli. Fue el mismo que nos dirigió contra Nigeria. Yo creo que nos dio suerte. A ver, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué nos aparece? Benditos cuartos, llegaremos a cuartos esta vez, por favor, que veníamos malditos hasta ahora. En los mundiales anteriores, Argentina, una cotización de 818 millones de dólares contra 513 millones de dólares. A ver, vamos tocando ahí, ¿y qué nos aparece? La figura, Messi, 164 millones, contra Eden Hazard, el hombre del Chelsea, el belga, 66 millones 300. A ver, equipos al ataque. Mirá, esto es muy interesante, préstenle atención. Más que nada, bueno, lo de Argentina lo sabemos, 7 goles, 77 jugadas de gol. Ahí está la discriminación, 19 fueron interceptados, 24 tiros atajados, 28 desviados. Pero atención con Bélgica, ¿eh? Bélgica es un equipo que ataca mucho. De hecho, es el equipo que hasta cuartos de final es el que más jugada de gol tenía, 81. Fíjense, 4 jugaditas más que nosotros, con un gol menos. Y después la discriminación, 30 tiros atajados, 26 desviados. ¿Qué más? A ver. ¡Ah, la, la! ¿Quién es? Thibaut Courtois. Courtois, ahí está. La Kriptonita de Messi. ¿Por qué? Porque este arquero, este muchachito, es el arquero belga, tiene 20 años, mide 1'99", casi 2 metros, 4 partidos en este Mundial y solamente le hicieron 2 goles. Ahora van a ver por qué decimos si es la Kriptonita. Ustedes recuerdan que la Kriptonita era lo que le quitaba el poder a Superman. Eso es lo que decía la historieta. Bueno, Courtois ataja en el Atlético de Madrid, lo tiene al Cholo Simeone como técnico y en estos días, según contó el propio arquero, se estuvo mensajeando con el Cholo, con quien tiene una muy buena relación. Esperemos que el Cholo no le haya dicho nada de la táctica de Argentina. No creo, el Cholo es argentino hasta la médula. Vamos a ver. 6 enfrentamientos con Messi. ¿Por qué decíamos los de la Kriptonita? Porque en el fútbol español, el Atlético y el Barcelona se enfrentaron en la última temporada 6 veces. Messi no le pudo hacer ningún gol, incluso falló un penal en la final de la Supercopa. El penal pegó en el travesaño. ¿Y qué dijo el amigo Courtois? Sé muy bien cómo atajar contra Messi.